¡Suscríbete al canal! Aquí tiene como si quisieras acercar a la gente a bailar, entonces piensa en ese ritmo, ¿ok? Está súper bien, lo del ritmo que hemos hablado, mola mucho. Vamos otra vez. ¿Vale? La guardamos. Está genial. Borro la otra y me quedo con él. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!